Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC. Y esto es Por la Gloria de Esparta. Y nada, estamos aquí ya en las puertas de Roma con el capítulo anterior. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo primero que va a pasar es finalizar turno. Para que se vaya el invierno, ya que se ha acercado demasiado. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo Roma. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Estás huyendo? ¡Cobalde! ¡Cobalde! En fin. Siracusa se están apoyando en Siracusa, supongo. Ya sabes que Siracusa tiene alianza militar, creo con... O sea, tiene alianza de todo tipo con Roma. Puesto que es como una especie de subfacción o algo así. Y bueno, pues nada, vamos a ver qué sigue haciendo. La verdad es que poco he visto, poco he visto. Por otra parte, pues lo que vienen siendo los bollos, siguen huyendo y no sé qué están haciendo con su vida. Así, perderla. Y de todas formas se la quitaré yo. Si no la pierden ellos, se las quito yo. Bien, mientras tanto los marcómanos huyen o atacan. Una de dos. La pregunta es... ¿Por qué yo esto no lo he visto? Tienen hasta catapulta. Me cago en panina. Bueno, vamos a... Vamos a librarlo. No sé si lo ganaré. Pero bueno, vamos a intentar librarlos. Los consortes de frijo. Frijo. Me recuerda a un helado, no frigo. Pero en fin, da igual. Un cortecito y empezamos la batallita. Vale, vamos a ver cómo se nos da. Porque lo veo bastante complicado. Primero que han salido demasiado cerca. Joder, y tan cerca. Y tan cerca. Que tenemos aquí catapulta. Y tenemos además un onagro que se mueve. Pero lo bueno es que irá bastante lento. Por lo tanto, yo creo que va a ser ineficaz. O incluso puede ser el que gane la partida. No lo sé. En fin. Tenemos jóvenes... Es que esto va a ser chungo. Va a ser bastante... Esto no se va a ganar, creo yo. Esto no se va a ganar. Tenemos aquí armadura de 40, de 50, de 30. Correcto. Y de 30 también. Por otra parte, los otros que están por aquí. Que es donde está el general, si no me equivoco. Creo yo que está el general. Correcto. Aquí está. Y armadura de 50. 40, 30, 40, 77. Ah no, 40, ¿vale? Y estos pringados. Vale, 77 he leído yo aquí. Vale. 77 de armadura, 56, 56. Luego defensa cuerpo a cuerpo tampoco está mal. Dentro de lo que cabe. Y esta además la puede aumentar bastante. Bien, por otra parte tenemos... Una cosa que me interesa ahora mismo que es la unificación de carga. Tenemos solamente 21. Qué lástima. Si tuviésemos más sería muy, muy bueno. Pero bueno. Ataque cuerpo a cuerpo. Pues un poco bastante mal. Pero bueno, tenemos más que el contrario, la verdad. Bien. Pues qué hacer, es la pregunta. Pues morir. Morir con honor y luchar hasta la muerte. Así que, joder. Pues creo yo que lo suyo sería posicionarnos en esta parte. Poner a estos pringadetes aquí. A ver hasta dónde pueden disparar. Solamente a esta parte. Me cago en panini. Y ellos tienen que conquistar esto. Bueno. Dentro de lo que cabe tendrán que venir por esta parte. Si vienen por esta parte van a pillar, ¿no? O sea, deberían pillar. Bien. Vamos a poner estos aquí. Agrupamos. Estos dos. Vamos a agruparlos también. Y vamos a ponerlos por aquí. Sí. Más o menos yo creo que sí. Incluso... Sí. Vamos a ponerlos más para acá. Incluso. Y este tío que es el general. Que seguramente irán a por él. Se nos colocamos ahí. Vale. Perfecto. Vamos a ver el movimiento que hacen. Y obviamente lo vamos a poner en velocity. Súper rápida. Bueno. Súper rápida tampoco. Pero ya me entendéis, ¿no? Fijaos cómo se mueven. Au, 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 au. Madre mía. Fijaos el salto de valla. Bueno. El salto. De salto. Sí, salto. Pero poco salto. La verdad. A ver. Mientras tanto. Por aquí. Bueno, bueno, bueno. Estos como que no se mueven mucho, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es estática al final? Si es estática yo que me alegro. Vale. Vamos a colocar esto ya así. Porque fijaos todo. Me cago en todo. Así. Porque fijaos todo lo que viene. Vale. Vamos a... Eh... No. Cojones. Siempre se me tenía que olvidar algo. A ver, a ver, a ver. Echaos para atrás. Subnormales. Es que me cago en todo. Bueno. Da igual. Ya, ya, ya. Ya le he cagado. En fin. Ya le he cagado. Me están disparando proyectil. Es lo que hay. Vámonos para atrás. Ya no. Ya no me voy para atrás. Porque moverme sería perjudicial. Vale. Vámonos con el proyectil. Vamos a disparar aquí. A saco paco. ¿Qué pasa? Ahora... Ah. No tenéis ángulo, ¿no? Los edificios. Me cago en panini. Que es que soy más... Tontos que tontos. Vale. Pues nada. Vamos a empezar a venirnos para acá. Vamos a movernos aquí así. Ahí está. Venga, 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 venga. Y vamos a cargar por la retaguardia. Vamos a quitar esto. Y estas... No, 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 no. Que vienen a por mí. Me cago en todo. Vale. A ver, vosotros os vais a quedar aquí. Ahí está. Y estos, mientras tanto, se van a quedar aquí. Perfecto. Mientras tanto, esos están parados. Así que venga, que se vengan para acá. Y de momento, bastante genial. De momento. Vale. Aquí disparará estos pringados. Y esto igual. Esto deberían eliminar... Bueno, ¿estos quiénes son en general? No, no. Pero casi. Vale, pues nada. Vámonos para... No, 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 no. Por la caballería. Vale, vale, vale. Incluso llegamos, ¿eh? Ojo. Estamos llegando por unos cuantos y eso mola. Vale, 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 vale. Ahí está. Sí, señor. A por esos nos los cargamos bastante easy. Bien. Mientras tanto, a por estos ya del tirón. A por estos ya del tirón. He dicho, me cago en panini. ¿Me podéis escuchar o no? Que sí, que me escuchan. Venga, venga, venga. Ahora, a por estos pringados. Bueno, estos pringados van a pillar ahora mismo bastante. Tienen 40 de armadura. Estos ya están pillando. Y este proyectil podría venirse para acá. Bien. Estos de momento para acá. Como ven, me están persiguiendo. Pero prácticamente me da igual. Vamos a por estos. Y vamos a cargar. Es el momento, es el momento. Ojo, ojo, ojo. Ahí está. Y por la retaguardia también. Vale. Aquí habrá que disparar un poquete. Vale, sí. De momento vamos a seguir disparando. Y estos tíos están siendo un poco... Vale, tranquilos, tranquilos. Vámonos. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Y estos vamos a disparar aquí. Vale, vale. Se van, se van, se van. Pues nada, si se van, que se vayan bien. Vale, mientras tanto. Aquí vamos a seguir disparando a estos jinetes. Que deberían pillar lo suyo. Mientras tanto aquí. Pues seguimos disparando por la retaguardia. Y vámonos. Sí, señor. Vale, vamos a disparar aquí. Ahora sí que sí. Vamos a disparar aquí. Estos tíos deberían pillar ya. Sí, señor. Y estos vamos a poner en muroplita. Para aguantar muchísimo más. Tener mayor... Fijaos, defensa cuerpo a cuerpo, ¿no? Vale. Estos tíos están siendo eliminados. Vale, vale, vale. Perfecto. Lo hemos hecho bien. Y esto a por estos. Genial. Mientras tanto. Esto a por la caballería. Que está prácticamente en mi retaguardia. Y mierda. Aquí estamos siendo eliminados. Pero es normal también, colega. Es que es normal. Pero bueno. Es lo que hay. Fijaos. Se largan. Perfecto. Y vamos a ver si podemos ir a... Por otros o algo, tío. Vale, bien. Esto mientras tanto. Aquí. Venga, venga, venga. Continuamos. Vale, venga. A por ellos, a por ellos, a por ellos. Rápido, rápido, rápido. Vamos a intentar. A ver si podemos cargarnos a unos cuantos más. Vale, vale, vale. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Corre. 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 Vale. Estos huyen. No huyen. Me cago en todo. Mierda. Oh. Desastre. Desastre. Bueno, no pasa nada, Pablo. No pasa nada. Vamos a perderlo por poco, ¿eh? Por poco. Venga, venga, venga. A proyectil. Estos tíos deben morir ya, tío. Vale. A por ellos. Y a por ellos. Vámonos para atrás, colega. Vámonos para atrás. A ver si me da tiempo de matarlos. Esperemos que sí. Y estos tíos, joder. Estos tíos. Venga, venga, venga. Vamos a quitar esto. Y ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Vámonos. 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 No da tiempo. No da tiempo. No da tiempo. No da tiempo. Nada. Que me van a alcanzar. Me alcanzan. Ya verás. Ya verás. Me alcanzan. Me alcanzan. Me cago en panini. Tú huye, Pablo. Tú huye. Y tranquilidad. Vale. Aquí. Mierda. Estamos chungo, ¿eh? Estamos bastante chungo. Estamos bastante chungo. A por ellos ya. O sea, no hay más. No hay más. No hay más. Venga. Disparad. No da tiempo. Pues nada. Cargar. A ver si nos cargamos a uno, tío. Por lo menos. Lástima, tío. Lástima. Pero hemos luchado con honor. Ese honor. Que es inferior. Pero se hace lo que se puede. Podríamos huir. Pero no serviría de nada. Así que mejor luchar y morir con honor. Que otra cosa, ¿verdad? Espartanos. Pero bueno. Era la plebe también. Ojo. La plebe ha hecho bastante, ¿eh? Fijaos. Madre mía lo que están aguantando. Estos honderos idiotas. Fijaos que... Madre mía. ¿En serio? Joder. Con la defensa cuerpo a cuerpo que tienen estos honderos. Si a lo mejor no hubiese un huido. Y no sé. Hubiese cargado mejor y demás. Como veis, seguimos 68. O sea. Ojo, ojo. Bueno. Ahí ha muerto uno. Pero ojo. Aquí ha muerto otro. Pero tampoco está tan, tan, tan mal. Fijaos. Le estamos quitando 80. Vale. Ya, alguien. Ah. Lástima. Lástima. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. En fin. Como veis. Esto han sorprendido la mayoría. ¿Por qué? Porque son los que hemos visto últimos. Y se han cargado 50 y 7. Luego está 81 con proyectil. Inclusive un poco de caballería, supongo. Y luego esto. Pues no han hecho mal trabajo. Dentro de lo que cabe. El general sí que ha hecho bastante mal trabajo. Pero es que ha sido bastante atacado por el proyectil. Tanto la caballería como los demás. O sea. Y claro. También el otro proyectil. También ha atacado a este joven espartano. Pero bueno. Es lo que hay. Hemos perdido a 400. Y nos hemos cargado a 300. Éramos muy inferior en número. Éramos casi la mitad. Y. ¿Qué se le iba a hacer? ¿No? En fin. Derrota ajustada. Es lo que hay. Y lo más molesto. Es que bueno. Nos han quitado una ciudad. Que estaba siendo ya. Bueno. Estaba siendo conquistada. Fijaos. Con mucho honor. Hemos luchado. Ah. Asqueroso chaval. Yo sé que te voy a apartar. Bueno. Ah. En fin. Como veis. Era un ejército de guarnición. ¿Qué significa eso? Pues que era un ejército de campesinos. Que han cogido las armas que tenían. Yo que sé. El panadero ha cogido una viena de pan. El herrero ha cogido un martillo. Etcétera. ¿No? Y bueno. Han hecho lo que han podido. Así es como me gusta a mí verlo. ¿No? Eran simplemente campesinos espartanos. O sea. La más mierda de los espartanos. Los campesinos. En plan combate. Lógicamente. Y aún así. Han podido contra un ejército cualificado contrario. Bueno. No han podido en este caso. Pero eh. Han luchado. Y han muerto. Con honor. Y sin miedo. Así que bueno. Derrota ajustada. Eso que nos llevamos. Y conquistan Coria. Me cago en panini. Pero bueno. En fin. Es lo que hay. Tendremos que reconquistarla de nuevo. Y además estaba haciendo. Bueno. Teníamos ya cositas hechas. Creo. Ahí. Fijaos. Qué bonito. Qué bonito. Esto ya es mucho más bonito que el invierno. Aunque un poco lluvioso. Eso sí que sí. Pero bueno. En fin. Da igual. No pasa nada. Fijaos. Arimino. Que estaba con unos cuantos romanos. Se han ido. 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 Y han dicho. Uh. Hasta luego me voy. Y se han ido para acá. Cobardes. Cobardes. Pero bueno. Eso que nos llevamos. Obviamente. Esto lo voy a atacar. Y lógicamente. No voy a jugarlo. ¿Por qué? Porque es basura. Va. Basura. Y además también tiene guarnición de. O sea. Flota de guarnición. Guay. Cesar ha cedido. Ah no. Digo. Ostras. A lo mejor se pueden rendir. Está guapo. Que se pudiesen. Que se pudiesen rendir. ¿No? Creo que en el Empire Total War. Se puede. ¿Os gustaría una campaña de Empire Total War? Total War. A mí. La verdad es que estaría bastante bien. Jugué una con España hace mucho tiempo. Y fue bastante easy. No sé si jugarla. Bueno. No sé si jugarla con España o con otra. Pero bueno. La cosa es que resolución automática. Claro que sí. Y. Pum. No te doy. Ni el tiempo. A que levanten la mano y muertos. Ya está. Fijaos. Todos muertos. Saqueamos. Serían 3700 que nos vendrían. Bueno. Estarían bien. Pero no. Lo que vamos a hacer es ocupar. ¿Para qué? Para que así esto no baje demasiado. Está en menos 3. Y ahora con las mejoras y demás. Que por cierto. También podríamos decir. Ah. Adiós impuestos. ¿No? O sea. Tenemos impuestos 600. ¿Para qué los quiero? Tampoco. Es que. O sea. Viene bien. Como siempre. Pero eh. Me da igual. Relativamente me da igual. Bien. Tenemos esto que está muy mal. Porque da orden público por miseria. O sea. Te quita orden público. Esto está bien. Esto está bien. Esto también. Y. Aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Es la pregunta. Pues aquí sin duda alguna. Lo que vamos a hacer es esto. ¿Por qué? Porque esto ya está hecho aquí. Por lo tanto. No tendría sentido. Dos turnillos. Por aquí. Esto que es lo que es. Estas cuadras. Que las podemos cambiar. Esto que es lo que es. Por cierto. Templo de Epona. Ahora mismo me entero yo que eso existe. De Epona. Vale. Pues. Bosque de. Tran ninfas. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. Luego. Por otra parte. Tendríamos esto. Lo que pasa es que quitaría mucho orden público. Así que de momento. Creo que nos vamos a quedar con las ganitas. ¿No? Creo yo. Sí. Nos quedaríamos con las ganitas. Incluso nos quedaríamos con esto. Porque esto no mola. O incluso nos quedaríamos con nada. Es que esto. Hombre. Sé que son cinco turnos. Venga. Vale. Lo ponemos. Lo ponemos. Vale. Y por otra parte. Esto mejora orden público. Esto no. Y esto tampoco. Pues nada. Orden público es importantísimo. Por otra parte. Aquí se puede hacer algo. No. Pero. Podríamos quitarlo. Para poner otra cosa. ¿El qué? Es la pregunta. Pues no tengo ni idea. Pero lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Porque no me llega a molar del todo. Bien. Como veis. Estamos en dos positivos. En el siguiente turno. Estará un poquito mejor. En el siguiente del siguiente. Estará mucho mejor. No sé si estará esto negativo todavía. Pero bueno. Esperemos que en este turno. Podamos llegar a Roma. Sería increíble. La verdad. Me molaría bastante. Aunque Roma está bastante. Bastante dejada. Pero bastante dejada. O sea. Es que fijaos. Estamos arrasando completamente Roma. Bien. Por otra parte. Que no se me olvida. No sé si era aquí. Pero por aquí tenemos. Por aquí cerca. Es que esto es tan grande. Que me cago en panini. Chaval. A ver. Era Coria. Coria. Pero ¿dónde está Coria? Coria está en España. Pero la pregunta es. Coria de aquí. Mira. Aquí está. Vale. Soy un crack. Bien. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Por aquí tenía yo. Claro. Aquí tenía yo. Me cago en panini. Tronco. Se me ha puesto en menos 12. Y esto está en 12 positivo. Vale. Vale. 12 positivo. Y por eso está para él. Menos negativo. Bien. La pregunta es. ¿Podríamos dejar a este tío y marcharnos a por ellos? Sí. No. No. Sí. Pues no. No podríamos. No podríamos. Es que me cago en panini. Tío. Es que no me dejan tranquilo. Colega. No me dejan tranquilo. No me dejan tranquilo. En un momento iría por ellos y vuelvo. Pero. Es que me cago en panini. Tronco. Y el problema es que se van a acercar. Bueno. Si se acercan. Recluto un general. Y creo que no habría más problemas. Por otra parte. Norella. Norella está aquí. Genial. O sea. Esta va a ser impenetrable. Prácticamente. Por otra parte. Esto podríamos mejorarlo. Aunque. Lo suyo sería. Mejorar. Lo que viene siendo. Lo que más dinero me dé. Más 100. 3%. Más 1 en el orden público. Más 2 de crecimiento. Pues. Este creo que es el que. Viene mejor. Ya sé que este es un 3%. Pero este es solamente por todo el comercio. Y este es por todo. Así que este es mejor. Creo yo. Bien. Por otra parte. Aquí nos podríamos mover. Sí. Y no. Sí. Y no. Esto como está en 20. Sí. En 20. Vale. Y de momento mejorando. Como ya decía. Pues nada. Esto va a seguir igual. Eso también va a seguir igual. Y. A esperar un poquete. Bien. Por otra parte. Aquí tenemos más cositas. Esta es la que yo estaba mejorando. Sí señor. Y como veis. Está mejorando. ¿No? Impuestos quitados. Genial. Pues de momento. No tenemos mucho más nada que hacer. ¿No? La espía está aquí. Que la espía. Por cierto. Ya de paso. Ya que la tenemos. Se podría ir al otro culo del mundo. ¿No? Aquí. Que no sé cuánto tardaría. Un turno. Dos turnos. Tres turnos. No sé cuánto tardaría. Hombre. También se puede ir. A lo que viene siendo para acá. ¿No? Venga. Vente. Vente para acá. Y vamos a dar por culete a estos. Sabotaje militar. O asesinato. Vamos a sabotear. Vamos a envenenar provisiones. Que creo que sería bastante interesante. Sí. Sería bastante interesante. Esto reduce las bonificaciones de equipamiento. No, no, no. Esto. Vamos a ver si lo hacemos bien. No puede llegar, mujer. ¿O qué te pasa? No. No puede llegar. Me cago en panini. En fin. Esto no sé si nos atacarán algún día. Pero hasta entonces es lo que hay. Vale. Por otra parte. Tenemos aquí a Persia. A Persia. Es que no sé nunca pronunciarlo bien. Y tenemos a Raga. Tenemos esto que están enfrentados todavía. Bueno. Pues nosotros tranquilamente. Estamos tranquilos. Tranquilamente estamos tranquilos. Y fijaos el ejercitaco que tenemos. Que es bastante potente. La verdad. La verdad. Vamos a esperar un turno más. Que esta mejora va a ser muy, muy buena. Y esta otra pues no va a ser tan buena. Así que a lo mejor esperamos dos turnos. Sí. Creo que vamos a esperar dos turnos. Además no tengo dinero para conseguir más cositas. Así que. ¿Finalizamos? No. ¿Por qué no finalizamos? Porque tenemos aquí más problemas. Es verdad. No me acordaba yo. ¿Y qué problemas son? Bueno. Pues problemas son ninguno en realidad. Es simplemente ir a por esta peña. Vale. Para ello podríamos pillar a alguien. Uh. A estos. Por ejemplo. Podríamos contratarlos. ¿Por qué no? Incluso a este también. Contratamos. Contratamos. Ya no hemos quedado sin nadie. Y ahora podemos irnos a atacar a Kabbalah. A Kabbalah es que no sea. Vale. Fijaos cómo está. Pero tenemos a este general. Los vástagos de Jerjes. Ojo al dato. Y los portadores de la verdad que me tienen hasta los huevos. Vale. Pues. ¿Qué hago? Voy a atacar aquí sin más. Y no, 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 no. No voy a atacar de momento. Aunque nos da ganada. Nos la da ganada. ¿Por qué no? Si nos la da ganada. Total. Si no la da ganada. Venga. ¿Por qué no? Vamos a demoler. Oh. Que nos lo hemos cargado todos. ¿En serio? Bueno. Pues perfecto. Eso que me quito. Vamos a saquearlo. Sí señor. ¿Por qué saquear y no ocupar? ¿Por qué? Toma chaval. La resistencia se paga con la muerte. Aparta. Y no me infusiles. Incrementar rango. Vale. Vamos a incrementarle el rango. Y no sé qué haré con este. Supongo que enfrentarlo a este otro. ¿No? ¿Podríamos ir a por este ya? No. Todavía no. Bien. ¿Por qué he dicho que... ¿Por qué? ¿Por qué me he pillado el dinero? Pues me lo he pillado porque, como veis, está en menos 37 pero estábamos positivos. Así que tampoco me iba a suponer una pérdida enorme ni nada, ¿no? Por el estilo. Bien. Esto podríamos hacer esto otro. Pero no me mola del todo. Aunque, claro, conseguiríamos bastante dinero por turno y demás. Vale. Bueno. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Bien. Por otra parte, tenemos esto. Genial. Vamos a irnos a esto. Y aquí que tenemos esto nada, ¿no? Pues fuera. Lo eliminamos. Es cierto que sería interesante. Pero es que... Es que no me llega a convencer. Coste de reparación, no. Esto. Ahí está. Bien. En el siguiente turno mejoraremos esto un poquito más. Y ya está. Perfecto. ¿Me queda algo más? Sí. ¿El qué? Pues no me acuerdo. Me queda... Sé que puedo hacer algo ahora mismo. Aquí. Esto era genial. Genial. Y voy a hacer esto. Del tirón. ¿Para qué? Para que esto se ponga bien. Perfecto. Y esto ya sí que no. Vale. Pues ahora finalizamos turno. Y este personaje... Lo siguiente es tal... Vale, vale, vale. Primero estábamos con Aster. Vale. Aster, East y Obelix. Uy, uy, uy. Ha quedado... Ha quedado bastante chungo, la verdad, ¿eh? Tengo que confirmarlo. Este tío lo voy a eliminar. Y así no me cuesta tanto dinero en el siguiente turno. Mira tú que bien. Y estos... Estos creo que sobrarían bastante también, ¿eh? Sí. Estos sobrarían bastante también. Así que los voy a eliminar. ¿Debería eliminar a los dos? Venga, voy a... A dejar... ¿Cuál dejo, tío? ¿Este o este? Si son iguales, ¿no? Pues nada. Voy a eliminar a estos dos. Correcto. Para conseguir más dinerito. Y este tío, pues, lo vamos a aumentar un poquito. Bien. Vamos a ponerle esto. Y ya está. Bien. Por otra parte. ¿Hay más peñas? Sí. ¿Dónde? Es la preguntilla. Esto está bien todo, ¿no? Vale. ¿Dónde? Pues, habrá que buscarlo. Vale. Aquí tenemos uno en Kazurgis. Sí, señor. Y tenemos al... Bueno, al héroe. Genial. Fijaos. Tenemos lo de Partisano, Parangón y Fuerza. Pues, en este caso vamos a utilizar Fuerza. Ya que en el capítulo anterior fue este. Pues, en este, este mismo. Pues, me da igual, la verdad. ¡No! Podría haber mejorado esta cosita. No, lo mejor. En fin, da igual. Ya está hecho. No sé. Creo que no podría haberlo mejorado. No, no estoy seguro del todo. Bien. Muy bien. Por otra parte. Estamos aquí en istros bastante cómodos. Y en el siguiente turno va a mejorar esto. Vamos que... Vamos que sí va a mejorar, ¿eh? Espero que mejore bastante. Finalizamos turno. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. ¡Uf! Y vamos a ver qué... Qué movimientos hace Roma. Que estoy, la verdad, con intriga. Fijaos. Sigue huyendo. ¿No? Parte de sus tropas. Y parte de otras tropas se van... No sé a dónde. Fijaos. Se unen. Madre mía. Madre mía. Si es que se han ido los de Brundisium. Se han ido todos. Fijaos. Al mar. Como sabe que es parta. Por mar. Como que no es muy buena. Han dicho. Ah, yo me voy por mar. Y así no me pillan. Pero bueno. Es que... Si no te pillo, me voy a quedar con todo tu reino y te vas a morir. Te vas a morir por ingresos. Te vas a morir por comida. Te vas a morir por todo. Y de mareo. De estar tanto tiempo en un barco. Vale. Vamos a ver. Ojo, ojo, ojo. La horda de las estepas. ¿Qué me estás contando tú? O ver. A ver, a ver, a ver. Sus ofertas. Me pagan 300 y tratado de paz. Vamos a quitar esto. ¿No puedo? Pues no. Ya está. Si no puedo quitar el tratado de paz, no. No hago tratado de paz al... O sea, a no ser que me den mucho dinero. Sea una facción que de momento no vaya yo a por ella o que esté lejos y demás. Así que no eres el caso. Bueno, ni te conozco, la verdad. Así que... No, no quiero hacer nada. Tengo que conocer esa facción. Saber dónde está. Saber que está lejos de mí porque... Imagínate que ahora hago la paz y está al lado de mí. Y pues no... Hacer la paz para hacer la guerra como que no me mola. Sublevación. Busala. Vale, pues vamos a ir allí a incrementar el rango de Artemidoro. Estamos aquí, ¿no? Pero aquí... Ah, bueno, vale, vale. Ya entiendo. Artemidoro que está aquí. Sí, señor. Por el héroe, supongo yo. Sí, señor. Vale, puedo mejorar esto y es lo que voy a hacer. Porque mejorar estas tonterías como que no me mola. Vale, ojo. Instrucción militar más 60 de la experiencia. Toma ya. ¡Uh! Sí, señor, ¿eh? Vale, por otra parte. Esto ya puedo. ¿Y qué es lo que puedo? Esto. ¿Qué es lo que quería? Si no me equivoco. Creo que sí. Creo que esto es lo que estaba buscando. Pero ahora con el pescadete está aquí como que no me mola. Aunque ya estamos en 19. Así que relativamente... Podríamos... Sí, podríamos hacer esto. ¿Por qué no? Sí, perfecto. Bien. Podríamos movernos ya. Este señor sí que se podría mover ya. Ir a por Roma. Vale. El Orgullo de Gamenón o Los Demonios de Polemos. ¿Cuál me llevo? Es la pregunta. Este están en oro y estos están emplateados todos. Todos emplateados, ¿eh? Fijaos. Este, tío. Este. Los Demonios de Polemos es que mola muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Fijaos cómo... ¡Guau! Madre mía. Si es que... ¡Madre mía! Y el señor este, el general Clístenes. ¿Y este general cuál es? Afrodisio. Bueno, cada uno con sus nombres, ¿no? Vale, me voy a largar de Valetri. Me voy a ir para acá en plan paralelo. Este por aquí y este por aquí. O sea, este solamente se va a tener que cargar a Brundision. Y este tío, pues, se cargará más. Vale. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos ya para Roma. Madre mía. Madre mía. No, no. Tú dale, sin miedo. Tú dale. Y sin miedo. Dale, sí. Y miedo. Qué locura, tú. Qué locura. Qué maldita locura. Obviamente yo no voy a atacar. Porque es que sé que las murallas de Roma son locuras. Son locuras. Así que lo que voy a hacer es... No voy a hacer resolución automática. Me gustaría... Vale, lo que sí que voy a hacer es pillar esto. Pillar sobre todo. Voy a quitar esto y pillar eso mejor, ¿no? Digo yo. Y continuar a serio. Y voy a hacer que me ataquen ellos. A ver, ¿cuánto tiempo aguantan? Que no lo sé. Que se me ha olvidado verlo. Cinco turnos. Vale, pues estaré ahí cinco turnos. Ya sé que es un poco pérdida de tiempo. Y que todo esto empeora. Pero me da igual. O sea, quiero enfrentarme contra Roma. Y si van todos estos para acá. Si es que tienen algo. Pues mejor que mejor. Ojo al dato que, por cierto, Roma... Fijaos lo que tiene aquí, ¿eh? Tres de legionarios. Ojo. Luego tiene dos de guardias. Uno de plebe. Que es caca. Y dos de belites. Pues... La verdad es que los tres legionarios... Molan cantidad. Y por otra parte tenemos también a su general. Legio. Octavo Bigtrix. Bigtrix. El cual, pues... Pillará. Pillará. Pillará sin duda. Es un triario. Tiene gladiadoras con muy poca armadura. No. Con buena armadura. Son los gladiadores los que tienen poca armadura. Vale. Y, pues, chaval. Tengo ganas, ¿eh? De enfrentarme. A ver estos qué hacen. Porque a lo mejor se mudan por aquí. Van a del minio o algo. Aunque del minio... Ya te digo yo que va a ser complicado que lo traspases. Pero yadera... Yadera lo podrías traspasar bastante bien. Pero, eh. Estaría. Molaría bastante, ¿eh? Molaría bastante que hicieran... Hicieren, ¿eh? Que hicieran, pues, lo que viene siendo... ¿Qué pasa? Me estás atacando aquí y no tengo posibilidades. Pues me voy yo a tu reino a atacarle. Que veo que tú estás ahí muy tranquilo, ¿no? Porque no es lo normal. Y la verdad es que estaría muy bien pensado. Y sería... Me gustaría ese modo de ver la cosa por parte de la guía. Bien. No nos enrollemos más. Pablo, cállate la boca. Y vámonos aquí. Que tenemos un enfrentamiento muy interesante contra los persas. Y, bueno, ya los persas no contra. Las... La horda de las estepas. Que querían la paz y se van a preparar para la guerra. Bien. Eh, por cierto, esto ya está bien, ¿no? Eh, eso está bien. Diez positivo, ¿eh? Va, va, va. No sé si esperar otro turno más. No sé yo, no sé yo. Esto sí que lo vamos a hacer mejorar. Y esto no merece la pena. Vale, pues creo que voy a esperar uno. Un turno solo más. Porque esto va a mejorar bastante. Y ya con ese turno, pues ya me voy a por los ecantónpilos. Porque es que ahora mismo está en diez. Va a bajar a uno o algo así. Fijaos. A ver, vamos a verlo. Fijaos, baja a tres. Y me voy incluso... Ejército rebelde. No, 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 no. Vamos a quedarnos aquí. Y ahora en el siguiente turno mejor, ¿vale? Tampoco me la quiero jugar mucho. Porque es que me ha costado bastante tiempo llegar a donde estoy. Por otra parte, en cambio, fijaos cómo ha aumentado esto. Estaba por la mitad o algo. Y ahora está mucho mejor. Vamos a por ello. Huirán, no huyen. Así que venga. A la carga. Y está. En toda la frente. Sí, señor. ¿Para qué tienes el casco? Eh, para que te atraviese una espada espartana. Para eso lo tienes. Matamos y facción destruida. Sí, señor. Ardaam. Tus fuerzas han hecho añicos esta facción. Sí, señor. Vale. Los Heráclidas, pues, siguen aumentando de rango. Está bien. Está bien. ¿Qué quiere que te diga? Al final va a estar interesante y todo. Lanceros profesionales. Claro que sí. Y aquí vamos a mejorar ya lo que yo quería. Oh, oh. Esto tenemos que cambiarlo a esto. Esto tendremos que cambiarlo a nada. Porque no tengo más dinero. Y esto cómo va. A menos 15 me cago en panini. Vale. Y esto, pues, tendremos que crear esto para que mejore todo. Bien. Pues nada. Vámonos para acá. Además no llegaría por esto. Así que sería un poco absurdo. Sí, sería un poco absurdo ir a por ellos. Bien. Por otra parte, impuesto vamos a quitárselos. Lo debería haber quitado incluso antes. Fijaos que pierdo como mil y pico. Casi dos mil prácticamente. ¿Cuánto? Bueno, casi dos mil no. O sea, sí. Casi dos mil. En fin. Esto está prácticamente controlado. Bien. Y esto, ¿qué es lo que pasa aquí? Compañeros, ¿qué está pasando aquí? Esto está en menos cuatro. Me cago en todo. Vale. Pues se tiene que quedar en dos turnos bastante bien. Eso espero. Y que este ejercitaco, pues, ya se pueda mover. Porque los fieles de Ateneo son también muy interesantes. Bien. Pero que muy interesante. Un ejército que lleva bastante tiempo en la campaña. Bien. Más cositas. Más cositas. Más cositas. Por aquí vemos Tur. 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 Que estaría bien Cargarmeró. Vale. Mons Regius. Mons Rescue y Tur. Vale. ¿Y Bel? ¿Dónde está Bel? ¿Bel? Bel está aquí, pero no sé de qué región es. ¿Y Mon Regius? ¿Cuál es? Madre mía. Está en el quinto pino, loco. Vale. Pues esto lo podemos mejorar. Quita alimentos. Pero, bueno. Mereza la pena, creo yo. Bien. Esto está en siete positivo. Vamos mejorando poco a poquito. Y ya está. Por otro lado está la espía mía. Que está aquí. Madre mía. No se me olvida nada, ¿eh? Sí, sí que se me olvida. Pero bueno. Vamos a cargarnos a este sabotaje militar. Y me cago en todo. Que ahora justamente no tengo dinero. Pero, claro. Justamente ahora no tengo dinero. Me cago en panina y me cago en panina. Vale. Pues vamos a quitar esto. Y ya tendré bastante dinerito. Bien. A ver, compañera. Espero que ahora no falles, ¿eh? Sabotaje militar. Podíamos asesinato. Pero es que no me mola por el poco hoja escondida en plan Assassin's Creed. Pero no me mola. Envenenar provisiones. Eso sí que me mola mucho más. Fijaos. Están todos positivos. Y a ver si lo hace bien. Por favor. Me cago. Es que eres inútil, Irene. Vale, vale. No, no pasa nada. Te perdono. Te perdono. Mira. Incrementar rango. Perfecto. Pues algo que sacas. No, mujer. Algo que sacas. Vale. Y este sí que me interesaría. Vale. Pues hacemos este. Genial. A ver si en el siguiente tienes un poquito más de suerte, mujer. Y lo llegas a hacer bien. Por otra parte. Gente enemigo. Sí. Más una. Fuera. Bien. Pues nada. En lo que hay. Que han ya tres turnos para la siguiente tecnología. Que serían maniobras estratégicas. Lo cual está genial. Y bueno. Lo vamos a dejar aquí. Va a ser un capítulo más cortito, la verdad. Pero, bueno. Un capítulo más cortito. Pero, pero está bien. Creo yo que está bastante bien. Así que nada. Lo dejamos aquí. Ya, ya con Roma. Y en el siguiente turno espero enfrentarme a ella, ¿no? A Roma. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más, Fer. Adiós. 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 Gracias.